de toda tu creación trabajamos según qué con diferentes ingenieros yo les aporto la idea ellos hacen el diseño el desarrollo no se los hacemos tú por lo que quieras bueno pues ya está con atrezzo bueno lo que quieras estamos en la mesa de trabajo con frank frank es el dueño el creador de progres de progres y de la empresa funsport es la marca y funsport es la distribuidora la empresa no eres nacional eres austríaco y hace cuántos años hace 15 años habéis dicho no más cinco años 25 años como empiezas en esto de las ruedas viene del sector de ruedas vienes de otro sector esto viene de pasión de toda la vida en el ciclismo yo corría en el equipo nacional de austria de carretera y en los años 80 90 que siempre estamos buscando ruedas más ligeras esto sería casi profesional no entonces correr el equipo nacional a nivel amateur a nivel amateur sí 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 junior bueno catete junior hasta hasta amateur pero lo dejé porque lo mío era más de sprint cogía mucho más muscular y la montaña se me resentía y eso en austria no 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 entonces claro también era era un tema de buscar peso y todos los amigos ciclistas todo el mundo era obsesionado con el peso de aliviar aligiar a la piscina y ahí me puse a montar ruedas más ligeras con mavi con otras marcas pues que se comprabas una rueda si tú las intentas perfeccionar exacto perfeccionar centrar mejor mejores radios buscar buscar ligerezas sobre que a cierto error con lo que había en esta época había poca muy poca cosa y esto lo decía hasta hasta los 20 20 y pico años mientras que estudiaba y después me incorporé en la distribuidora de bicicletas marín gt antes de manito si de muchas otras marcas y era el el manager de la empresa de distribuidora para austria pudiste ver dentro cómo funciona una multinacional una correcto estaba en contacto con todos los fabricantes y ahí aprendí mucho mucho sobre todo aprendí muchas cosas como no se hace como no se hace se aprende bien para bien y para más y aprende lo bueno y lo malo no siempre exacto bueno a ver nosotros en los años en los primeros años todo era fabricado en europa sobre todo italia todo estaba bien hecho pero claro el consumo era muy poco no tiene nada que ver con lo que hay ahora que sea había una ficción pero no como como ahora entonces las cosas todas las piscas estaban bien hechas las roscas bien hechas los cuadros hechos a mano todo con precisión después vino la gran demanda el gran consumo nos íbamos a asia dejamos la fabricación en europa que hoy en día casi no fábrica nada prácticamente en europa prácticamente sí pero en ningún sitio en la automoción o en cualquier sitio ya no se fabrica nada por aquí pero está bien pero claro empecemos casi a punto cero ahí en asia con muchos errores y muchos problemas y esto fue justo cuando yo empecé mi propia empresa aquí en parcelona en 1999 empezamos a traer cuadros road will y empecé con mi propia marca progres con hacer ruedas lo de progres de dónde viene es mi marca pero por un progreso la piensas tú es por el por el progreso por lo que empezamos empezamos muy pequeño y yo solo yo solo en un pequeño local haciendo ruedas a mano pero aquí en barcelona aquí en parcelona exacto quería hacer esto hacerlo pequeñito bien hecho a mano y bueno progresando paulativamente mejorando con el material que había y hemos hecho mucha cosa desde entonces de estos años para hacer y por sí pero claro empezarías con aluminio probablemente no exacto claro y ahora ya estamos en el carbono prácticamente todo si se incluye el grafeno por lo que hemos podido ver empezamos con ruedas más económicas de aluminio y claro después evolucionamos con el carbono has visto toda la evolución del mercado de la bicicleta ruedas de sube y baja de todo de todo y hacia dónde vamos hacia dónde vamos si esto esto es buena pregunta dónde va porque claro cuando tú empezaste con el aluminio sabías que iba a llegar un carbono que iba a ser algo que todo el mundo sería por ejemplo en el tema de la bicicleta o eso no se visualizaba no si se veía no si se veía y ahora a día de hoy aparte eso es lo bonito de nuestro sector que es muy tecnológico y siempre buscamos en nuevas soluciones para hacer más ligero más eficiente y vamos un poco digamos en la élite de materias de materias que existen digamos en la tecnología en evolución que estamos estamos la punto de la lanza y de aquí no sé cinco años o diez años hacia dónde crees que va el mercado de en este caso las ruedas al material seguirá siendo carbono entrar a algo nuevo el yo creo el carbono le queda mucho recorrido todavía se puede mejorar mucho en carbono claro no hace tanto que estamos trabajando el carbono son más o menos unos 15 20 años esto en términos de historia es poco tiempo es poco tiempo el tema de producción si fabricar el carbono en otra manera porque ahora se hace toda mano 100% esto va a evolucionar y esto va a pasar a la robotización esto ya está está pasando pero hoy en día una llanta por ejemplo de carbono se hace 100% a mano para que tengamos una idea una llanta son cinco horas de trabajo hasta que esté terminado cada llanta y esto aquí va ahora en mí ya está pasando entran entra la robotización y con esto claro yo puedo por ejemplo a dirigir mucho más preciso donde poner cada 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 la mina de de fibra en qué sitio y como claro me permite mucho más aparte de ruedas has evolucionado los los bujes que es otro estandarte de la marca para terminar el té de carbono yo estaba buscando siempre pensaba que la tendencia son llantas anchas y quería adelantarme con llantas más anchas tanto en carretera como en montaña pero claro estamos ahora trabajando con llantas que son casi el doble de ancho que hace 10 años ahí tenía un gran inconveniente que era el peso entonces para bajar este peso estamos probando el grafeno y con esto lo conseguimos con la aplicación de grafeno en la resina conseguimos bajar un 20% de peso y ahí si tenemos unos ruedas espectaculares con llanta ancha con un peso top una duda que yo tengo cuando se pasa de las ruedas de las bicis 26 a 29 quién es el que da ese primer paso entiendo que las marcas de bicicletas y se ponen en contacto con las marcas de ruedas para hacer esas ruedas en 29 o son las ruedas los que creen que la evolución tiene que pasar por ahí yo creo que hará una evolución lógica primero porque la gente sería un boom eso no cuando del 26 al 29 igual pasó por el 27 y medio que pasó pasó un pum pero yo creo también una evolución lógica porque la gente hoy en día crece más más sobre todo en los países nórdicos pero tú estás un chico que mide 185 una pisa de 26 y parece una pisa de niño pequeño y aparte las ventajas que tienes que absorbe mucho más las como se dice los pasos regularidades y los parches raíces exacto y que sacas mucho más rendimiento pues era una evolución lógica sería una época un poco de locura no a ver quién es el primero que consigue desarrollar no al final es un desarrollo completamente nuevo fuimos los primeros que hablamos con naina que fue el primero que nos trajo a bicicletas de 29 las probamos aquí los íbamos a revistas pero como el mercado no estaba maduro para esto claro entonces lo rechazaron durante tres años pero después que venía realmente venían muchos entendidos que realmente es una ventaja entonces empezó el boom y apostaron dos marcas grandes y ya está evolución lógica toda la evolución que va haciendo la marca en ruedas en bujes y demás todo pasa por ti todo eres tú el que da la última palabra pues sí para adelante aparte del equipo de trabajo que tienes aquí si es la última palabra el último eres tú el que de toda tu creación trabajamos según qué con diferentes ingenieros yo les aporto la idea ellos hacen el diseño el desarrollo nosotros hacemos después las pruebas a pruebas en laboratorios y pruebas en el campo como ahora los últimos años con nuestro equipo prima flora muy rica y esto también nos da mucho feedback en mucha información al final y vamos bien o si vamos mal y de todo lo que has creado de que lo que más orgulloso te sientes cuál es tu icono o cuál es de aquello que dices a dos cosas primero que conseguimos la aplicación de caráfeno para las llantas de carbono que no es tan no es tan fácil los premiados muchos muestras fallaron tenemos muchos problemas de esto por supuesto nos sentamos muy orgullosos que hemos conseguido la aplicación de caráfeno en nuestras llantas de carbono y después el desarrollo de nuestro puje en nexo esto es un estandarte que últimamente yo creo ahí ahí si hemos puesto algo por encima de lo que conocemos hoy empuje este rachet cuánto cuánto tiempo te lleva una evolución al equipo a ti en desarrollar esto por los dos años dos años sí claro empiezas con la idea lo aplicas haces prototipos lo pruebas mejoras a cierto error a cierto error exacto y después claro después tiene que todo acuerde con la producción que realmente se pueda realizar o que tenga sentido en la producción según máquinas las freisadoras la materia prima el aluminio los rodamientos después el peso al final se puede hacer muchas cosas pero es que me voy de peso que pase poco claro siempre hay que buscar dos años dices de creación cuánto hace que está en el mercado que lo tenéis en el mercado justo un año ahora justo un año y supongo que dentro de este ordenador ya está la evolución en alguno ya bueno no se para no llega un momento que se para y esperamos a ver que no una vez sacas algo ya estás pensando en los siguientes claro siempre evolucionamos siempre estás pensando en los siguientes no se puede decir a dónde está tu mente ahora en la siguiente evolución es rueda o empuje o tampoco no si bueno siempre en ruedas siempre en ruedas siempre empujes siempre pensando en cómo podemos mejorar cómo podemos meter alguno por encima es mejorar lo que sí tiene sentido porque si no tiene sentido la evolución no tiene sino tiene sentido esto es un poco también hacia evolucionar por evolucionar y simplemente para hacer algo diferente no es mi idea tenéis manillares también que he visto por aquí en algunos sitios si hemos empezado y vais tocando cada vez un poquito más no un poquito más y bueno lo que podemos lo que podemos con nuestro diseño con nuestras ideas creando moldes frank que me ha dicho antes que no quería salir mucho que no le gusta mucho el acento el acento perfectamente yo creo que se entiende a la perfección lo que hemos hablado gracias te consiguió robar 12 minutos que sé que en tu vida 12 minutos es mucho y nada espero que a la gente les guste porque nos has aportado muy mucho frank gracias muchas gracias por invitarnos a tu casa mucha diversión en piscis y fuera en el campo venga gracias es tan sencillo no voy a sacar de todo el eje pero aquí tienes el rodamiento entonces podrías extraer herramientas sin ningún problema es decir lo que no requiere ningún tipo de herramienta extra vale para qué quiere para luego insertar